Música Guárdame en ti Entonces guárdame en ti En los torrentes más secretos que tus ríos levantan Y cuando ya de nosotros Solo quede algo como una orilla Tenme también en ti Guárdame en ti Como la interrogación de las aguas que se marchan Y luego, cuando las grandes aves se derrumben Y la vida nos indica que se nos fue la vida entre los dedos Guárdame todavía en ti Tenme en ti En la brisna de aire que aún ocupe tu voz Dura y remota Como los cauces glaciares En que la primavera desciende Música Música Música